Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Fire Emblem. Hoy he llegado de trabajar y me apetecía soltar un par de... de somantitas por ahí, un par de leches. Así que nada, vamos a pasar al Fire Emblem a repartir un poquito de candelita. Y a ver qué, a ver qué nos sale. A ver qué pasa, capítulo 17, si no recuerdo mal. Y luego atacar en fuerza. Uh, qué reliable ejercicio. Es una tan adorable chavales, sin embargo Iago. Volunté a atacar de la derecha. Niles, ahora no es casi el tiempo para eso. Oboro, ¿puedes mirar esto para mí? No, no estoy miedo. Déjame tenerlo por un minuto y lo fixaré. ¡Ja, ja! ¡Qué habilidad, qué técnica! ¡Muchos héroes, eh! ¡Ya salen en toda la historia! Pero por favor, no deje a su talento un nombre estúpido. ¡Oh, es tan maravilloso que ver a todos todos con la energía! ¿Es eso, ¿no es verdad, Navarro? No, no es. No te preocupes, Lía. Estoy disfrutando también. Aquí están los importantes. Frederick Crom, Rioma... Y... ¡Uy! Y Sander. Eso, creo que salía. Pero que no le he dado a lo de optimizar el inventario. Darius, cabrón. Que nos traiciona. Todo lo que tenemos que hacer es ofrecer el sangre royal. Eso, completaremos la ceremonia. Claro, padre. Voy a colectar a la Queen Yelina. ¿Qué es ese racqueto fuera? ¡Los han llegado! Rowan y Lyanna. Y los héroes de otros mundos. Y ahora, ahora de que apareciesen, será cabrón. La ceremonia está casi completa. Todo lo que queda es la muerte de Yelina. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? El sangre royal es la clave de la ceremonia. Y la madre, la madre, la madre, ¿está vivo? ¡Aparte, le han cambiado los ojos a color rojo! Es verdad, pero no por mucho tiempo. ¡Qué maldito! ¡Te остановaremos! ¡Solveraremos a la madre! Si estás seguro de morir antes de tu madre, te puedo acompañar. Es lo menos que puedo hacer para mis amigos de la vida. ¡Vámonos, Darius! ¡Nuestra madre, la Héroe de los Flames y nuestro amigo Darius! ¡Vamos a volver a los todos! Primero, Inventario. Vamos a optimizarlo. Eh... Menú... Espera. Mercado. Ah, pues entonces no. Inventario, optimizar todo. Perfecto. Ahora vamos al campo de batalla, el mapa táctico. Y vamos a ver. Rowan, Frederick. Vamos a mandarlo ya aquí contra este caballero. Mi querida hermanita liana. Vamos a mandarla aquí contra el luchador. Y Chrome. ¿Qué? Aquí. Eh... Yo voy a ir hacia el norte. Va, me da igual que el luchador, amigo. Y yo... Yo digo Rowan, porque siempre me gusta utilizar a Rowan. Voy a ir hacia aquí. Hacia estos soldados. De tal manera que ellos se encarguen de la parte sur. Y luego... Y luego ya ir a... Me encargo yo de la parte norte del mapa, así decirlo. Bueno, hay un cofrecito que estoy viendo que está aquí. ¿Vale? Y aquí está la llavecita. Que supongo que tendrá el jinete que me indica aquí. Vale. Así que perfecto. Pues nada. Comencemos la batalla. A ver qué tal se nos da. A ver si puedo desahogarme un poquito. Después del día que he tenido en el currale. A ver. Que empiece ya. Venga, venga, venga. Cargando la partidita. Vale. Muy bien. Eficaces. Vale. Muros oscuros. Por eso tengo que detener a los sabios. Yo de camino al norte, pues... Al que me encuentre, pues... La mato. Me iba a emparejar, pero con Chrome. Pero voy a coger a Corrin. Si puedo, no. Sí, hombre. Venga, venga, venga. Deja de protegerte, amigo. Con Corrin no me estoy dejando. Pero con Lisa sí que voy a poder. Así que... Vamos a unirnos... Con Lisa. Y vamos a ir hacia el norte. Está ahí... Darum. Pero nosotros vamos a ir ahí al norte. Vamos a detener a este. Vamos a ayudar un poquito a Darum. Y vamos a ir ya por aquí. Que hay mucho que derrotar. Me parece a mí. Vamos, 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 amigos. Vamos, vamos, vamos. Nuevo material que me viene perfectito. El soldado ha caído. Y vamos a por este. Que con nuestra nueva espaleta... Les damos candela a todos. Ah, sí me gusta. Soldado caído. Vamos a ver. Si sigo por aquí, tengo que llegar a algo. Estas esferas que están cayendo... Son las que me mencionaban antes. Vale, por aquí creo que no hago nada. Vale, Lord. Lord Krom. Por aquí creo que esto no es nada. Ni un bastión ni nada. Así que nada, vamos pa' abajo. Ya vencerá a todos estos. A ver, Krom. Tú aquí no. Amigo mío. Tú pa' abajo. Con Li... No, tú con Liana. Oh, sí puedo coger a Rihoma. Pues vamos a darle aquí. A por el guarda. Y Rihanna... Uy, Liana, no Rihanna. A por el guarda también. Ok. ¿Y Frederick qué? Sí, tú te lo tienes que pulir a este. Liana, no me sobran. Rihanna, largo de aquí. Venga, no me sobras. Y a ver si conseguimos pronto las mil. Ey, ey, ey. ¿Quién sube de nivel? Leza, sí me gusta. Porque viene conmigo, eh. Es porque viene conmigo. A ver, aquí veo mucho. Vamos a darle la ulti. A ver si conseguimos las mil. Podemos coger el pergamino de Ana. Antes de ponernos a saco con la historia. De ir avanzando. Me refiero a terminarla pronto. Ah, sí, me gusta el nivel 46, eh. Vamos, vamos, vamos. Vamos a conseguir este bastión. 500. No te protejas tanto, amigo. Ey, ese a combinación de botones no me lo esperaba. No sé cómo lo ha hecho, eh. Corrine, aquí estás, amiga mía. Oye, este me está costando un poquillo más de lo que esperaba. Vamos, vamos, vamos. Oye, este jefe de bastión no cito, eh. Con él. Ahí está. Vale. Daren. Uy, 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 uy. Cuánto... Cuánto pamplinas tenemos por aquí, eh. Nuevo material, como si nada. Hacemos la ulti. Ahí está, con mi querida Lisa. Qué mona ella. Vamos para allá. Vale, pues otro menos. Vamos a por aquí el guarda y vamos a aniquilarlos ya del tirón. Con la ulti le hemos cogido al guarda, así que perfecto. Lo que queríamos. Vale, vale, vale. Y casi le matamos, pero no. Queda un poquito. Y 800 muertos ya del tirón. Eh, vale. Eh, otro guarda por aquí. Vale, vale. Otro guarda por aquí. ¿Dónde vas? ¿Dónde escapabas tú? ¿Qué vas a guardar? ¿Esa fuerte de zig? ¿Estás listo? Vamos para allá. Si ya te la abro yo, tranquilo. ¿Quién sube de nivel? La Aaren. Amigo mío. Ha, es un poco de mejoramiento. Debemos proceder a la sala de trono. Estás en guarda por el enemigo. Ay, pensé que tenía la ulti. Le estaba dando... 900 ya del tirón. Vale, vale, vale. Que sí, que ya voy a quitar los hechizos. Amiga mío. Los jinetes han entrado... ¿Qué le pasa a Corrin? Corrin, ¿qué pasa, amiga? 995 y yo quiero ir a por el pergamino. ¿Dónde ha abierto Ana? Oye, pues lo tengo medianamente cerca. Vamos a ir a por él. Anita, amiga mía. Querías quedarte un poquito más cerca, la verdad. Ey, mierda. No quería pararme. Un segundito, amigos. Ahora os ayudo, ¿eh? ¿Y quién sube de nivel? ¿Qué gran príncipe? Qué gran príncipe. A ver. Anita mía, ¿dónde estás? Aquí está. ¡Anda! ¡No! ¡Mierda! Vaya fail. Vale, va estando ahí el furor, como si nada. Vamos a ver dónde están las tropas, amigas mías. Frederick. Tú... No puedes pasar por ahí, así que vamos a por este. Ryoma. Tú directamente a por este. Chrome. No, Chrome no está... Debería estar con Liana emparejado. Ah, por este también. Que yo voy a ir a por el... De la llavecita del cofre. No vaya a ser que tenga algún arma en el cofrecito. ¿Qué os parece? Corrid no está en peligro. Yo voy a por ti, Corrid. Me siento perdida. Pues tranquila, amiga. Yo te salvo ahora. De camino voy a eliminar a un par de enemigos. ¿Vale? Así cogemos el bastión. Comi. Grandísimo. Ah, sí me gusta Lisa. Comi, grandísimo Erdogan. Ahora puedo hacer aún más. Vamos a dejar esto. A ver, ¿dónde estabas? Tenemos que proteger el ford. ¡Haz, aquí! Recibí el reporte. Aquí está, mi querida amiga. ¡Haz, aquí! Hemos defundido el ford. Ahora, vamos a proteger el turco. Vamos, jefe de bastión. ¡Fuera! ¡Oh, pues no! Corrid, ¿estás mejor? ¡Victoria! ¡Victoria! Nosotros es un remoto. Cogemos a unos cuantos, le hacemos el ulti, y a ese del caballito montado. Y a ver. Ya tengo la llavecita. ¡Oh, ya se van a hacer una ayuda! ¡Ja, ja! ¡Rioma está en peligro! Crom Ajunto de Rioma Y Roma ¿A ti qué te pasa? Pues tú venza estos Y ya está El jefe de puesto fuera Puesto nuestro Vamos a por este de aquí Eh, venga amigo Una ulti Y vas que te matas, eh No te quiero ni ver Bastante buen cao Y esto no se nos abre Vale, bueno Ya mandé a Rioma y a Crom A por esa torre Yo por donde tengo que ir A ver, por donde puedo acceder Ah, es por la siguiente sala Vale Tranquilos amigos Vale, por aquí Por donde estaba antes Pero como conseguí Hacia arriba, no Tengo que ir hacia abajo Vamos a vencer a este jefe de puesto Que sea nuestro Y ahí tenemos al sabio Al que vencer Tengo una ulti Y a una encima Ah, se está a dar en nombre Se está preocupando la de este Pero bueno Se lo vamos a quitar De ahí Esas muestras van a ser nuestras Y a ver si subimos Y a ver si subimos De nivel 47 Creo que ya Tengo que ir Cuarenta y seis Del tirón Liana está en peligro Pues Liana Estás aquí Pues Rowan Proteger Y me voy a poner Y me voy a poner Como Liana Que está en peligro Contra este sabio Y vamos a hacer esto Venga La ulti Este sabio se va a freír Espárragos No lo queremos ni ver Hermanita mía Tú también la sabes Pegar Ah, si está Seguido el sabio Aquí Buah, vaya Le hago la ulti El ataque es mega especial Este Y aún encima Con este sable Que nos ha metido Joder Y sobrevives aún Así me gusta Y es que mi hermanita Cuando se pone Amiga Liana Voy a vencer a ese de ahí Vale, otro más Oye, dos mil, eh Estamos aquí Que Vamos a llegar a los dos mil Muertos Es que hay una cantidad De enemigos En En estos últimos Capítulos Que es una barbaridad Vamos a hacer la ulti Así no perdemos el tiempo Liana Eh Liana Otra gran lord Vale Tengo que vencer aquí A Darius Pero si quiero el cofre Tengo que pasar toda la sala Porque aquí esto No estaba abierto Crom 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 Aquí Mi amigo Rowan Es decir Yo Voy a venir Para aquí Y ¿Qué más gente hay? Frederick ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí, Frederick? Tú a por este ¿Quién más hay? Darren ¿Dónde estás? Darren, Darren, Darren Tú a por este Al caballero Y Y Y Y Y Y Ryoma Ryoma Ryomita Pues te vas a venir A ver El meollo De la cuestión Eh No, por aquí no Vamos a vencer a ese guarda Ya que se pone ahí Todo chulo Vamos a vencerlo Ya El tirón Los tiróns son revelaciones Este whole battle Puede rely Eh Amigo No me atables De esas Marras Que le tengo Que a mi Fila Cogemos Medicina Y ahí arriba Hay otro guarda Pues nada Llegamos Le hacemos Lo que toca No Voy a esperar A que venga Rowan Que aún encima viene con mi queridísima lisa. Y aquí tengo a Darius. Aquí tengo a Rogue One. Así que... Liana. A por este. Prom. A por Darius no. Pues a por... A por este también. Ryoma. Tú a por... Y yo me cojo a mi querido Rogue One, que lo tengo a tope. Y me voy a por... ¡Para pararme! La misión se ha empezado. Hacemos algo sobre esto. ¡Primpe! Tengo que pararme a los estatuos. ¿Es la verdad? ¡Primpe! Y le hago el ataque final. Me da igual que me estés ahí en el circulito ese, que con esto no me haces nada, amigo mío. ¡Primpe! ¡Chau! ¡Primpe! 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 La misión se ha empezado. La misión ha empezado. ¡Aquí está! ¡No! El furor se llamó justo a nosotros. ¡No, no, no! Pero yo creo que a este, Darius... Te agradezco por hacer que se vea tan mal. ¡Vamos a ver! No me queda nada, amigo. Vamos a hacerte la ulti, pero bueno... ¿Por qué termino ya de encima? Porque me están poniendo nervioso de esos... ...circulitos... ...bajo mis pies. ¡Ah, coño! Pense que se me había fastidio la consola. Oscar, tú, pa' casa. La hora... ...está bien aquí. ¡El tiempo está listo! ¡Vamos a ver! ¡Como es un malo! ¡Vamos a ver! ¡No te dejaré a nadie! ¡No te dejaré a nadie! ¡Los espalos para la mujer! ¡Hálas, o la Queen Yelena no vivirá para ver otra luz! ¡No es como tenemos mucha validez! ¡Claro! ¡Aquí! Es... ...la flechita de Takumi. ¡Uuuh! ¡Fire Emblem! Así me gusta Kron y Mart defendiendo. ¡Uuuh! ¡Fire Emblem! Así me gusta Kron y Mart defendiendo. ¡Ahhh! ¡Ya quería una última batallita! ¿Será en la siguiente? ¡Woohoo! ¡Abrau! 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 ¡Si ya os salen! ¡Suscríbete a este vídeo! ¡Abrau! ¡Abrau! ¡Llegados hasta este punto! ¡Así os pido que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos! ¡Espero veros pronto en el siguiente vídeo! ¡No me falléis! ¡Gracias!